El condado de Montgomery cuenta con más de un millón de habitantes, el 20,5% de la población total del condado son hispanos y desde 2010 la comunidad hispana ha aumentado 31,4%, más de 217 mil hispanos han hecho de Montgomery su hogar. El condado de Montgomery es el destino número dos entre todos los condados de Estados Unidos para inmigrantes de Bolivia y el destino número tres para inmigrantes de El Salvador. El 17,4% de la población de Montgomery son hispanohablantes nativos, lo que lo convierte en el idioma distinto del inglés más común hablado en el condado. Los hispanos recibieron 799 títulos de educación superior en 2019 de instituciones del condado de Montgomery y de los más de 160 mil estudiantes de las escuelas públicas, la mayoría de ellos son hispanos, representan el 33,4% del cuerpo estudiantil. La gran mayoría de los hispanos provienen de Centroamérica, el condado acobija a casi 104 mil inmigrantes de esta región y más de 67 mil son salvadoreños. La mayoría de las familias hispanas, más de 51 mil, residen en el nuevo distrito 6 que representa la popular ciudad de Aspen Hill y Wheaton. El distrito 3 cuenta con casi 32 mil hispanos, donde están Gatorsburg y Rockville, seguido por el distrito 7, que abarca Montgomery Village. Y aquí está Adolfito, que es mi tío, y él, el que inició cubanos, ahí está el chiquitico. Más de 1.500 negocios en el condado son propiedad de hispanos, emplean a casi 13 mil personas y estos pequeños negocios generan un ingreso anual de más de 2 mil millones de dólares. Los hispanos en el condado de Montgomery siguen dejando huella. My MCM y Ola Montgomery celebran el mes de la herencia hispana. Felicidad.